En busca del carro perdido, un caso para la historia del agua de mar. Los promotores marinos Guille Siciliani y Julio Flores nos lo exponen. Julio, no quiero hacer agua fiestas, pero le falta la tolva de carga, porque cargaban con un balde o cargaban con ese adminículo de cuero, que es como una bolsa de cuero, los de agua de mar. Ese tiene una tapa como para ponerle una manguera. ¿Qué tal Guillermo? ¿Cómo va? Claro, por eso yo puse. ¿Y si fue usado para llevar agua de mar? Bueno, ahí está, usted me confirma que no. Pero igual, no pasa nada. A mí me gusta el haber encontrándome un carro que llevaba agua. De aquella época, ese carro tiene más de 100 años. Y está ahí en una plaza. Lástima que está todo escrito, si ustedes acercan la imagen, cómo se ve. Pero bueno, en un carro similar a este, como el de la foto en blanco y negro, se lleva el agua de mar. Y este es de esa época. Se ve que este llevaría agua potable. Pero bueno, es una manera de ver un carrito como el que está en la foto, en blanco y negro, ¿no? Que si bien no sería usado para el agua de mar, pero bueno, es un carro con las mismas características. Y la que es el entonces. Está buenísimo. Está ahí en una plaza, al acceso de todos. En una plaza que se llama Plaza del Agua o algo así. Ahí por la calle Güemes, en Mar del Plata. Saludos. Sí, sí, lo conozco. Por eso te hice la... Puse lo de agua, fiestas. Pero en realidad no, es cierto. Tenés razón. El hecho es que es una cosa antigua que también llevaba agua, también potable, porque el agua de mar es potable. ¿Sí? Por más que nos digan es agua con sal. No, no es agua con sal. Bla, bla, bla. Toda la misma historia de siempre. Pero es bueno aclararlo. Porque siempre que vos la recomendás, lo primero que te dicen, pero ¿y la presión? Y la presión te la nivela, te la hace andar como debe ser. La presión y el pH. Así que sí, sirve, sirve. Por supuesto, siempre todo sirve. Y esa, la Plaza del Agua, es justamente la, digamos, la vieja, creo, estación de bombeo de agua, pero de agua potable, que venía, fíjate vos, el agua potable, desde Dolores. Entonces, habían hecho un acueducto, por la actual ruta 2, por la actual ruta 2, habían hecho un acueducto que está todavía, que está operativo, y trae agua que viene debajo de la napa del Salado, del río Salado. Una napa que es agua mineral. Abastece una parte del Mar del Plata. No sé cómo es la historia, ahí ya habría que averiguar mejor. Pero es una plaza bastante memorable. Qué grande, Guillermo. ¿Sabes por qué digo qué grande? Porque yo, desde que voy a Mar del Plata, que veo esas chimeneas que hay al costado de la ruta, que es como una especie de no sé qué, digo no sé qué, porque bueno, hasta ahora, ¿no? Como si fuese que ventila algo, y digo, ¿qué es esto? ¿Qué será que va desde el Mar del Plata hasta Dolores? Qué grande, ahora sé. Y aparte decía, ¿a quién le pregunto? ¿Cómo lo averiguo? ¿Qué pongo en Google? Chimeneas al costado de la ruta 2, no sé. Una cosa que no sabía. Mire, hablando del carro este de la plaza, terminamos con el tema de saber. Entonces, esas son chimeneas de ventilación. Para que, bueno, que el agua ventile, también habrá alguna explicación, ¿no? Con respecto a la fuerza del agua, o no sé si tendrían bombas o pendientes, ¿no? Debe de haber bombas también. Así que esas son las famosas chimeneas que se ven al costado de la ruta. Cada tantos kilómetros, ¿no? Que sería yendo del Mar del Plata para Buenos Aires, está de la mano derecha. Se ve todo eso. Ahora ya, cuando pase, ya sé de qué se trata. Saludo, Guillermo. Buenísimo el dato. Saludo. Sí, Julio, sí. Sí, sí. Son tubos de venteo. No solo respira, sino que calibra la presión. Porque como eso es cemento, hormigón armado, o fibrocemento, son caños de casi, no sé si llega a un metro, 80 centímetros seguro. Y pasan por debajo de los ríos. Entonces hay una planta de bombeo y cada tanto presurizan el agua un poquito. Fíjate que la columna esa, las chimeneas, como vos decís, deben tener, no sé, escasos, 8, 6 metros. Se ven chiquitas, pero cuando estás ahí y medís desde el caño, deben tener, sí, por lo menos 6 metros. Los 6 metros son 600 gramos de presión. El fibrocemento ese, si era de buena calidad, seguro, con cemento de Fortabat y toda la historia, debe resistir un kilo y medio de presión. Entonces, pero fíjate el caudal. Y eso está construido también en el 1905, 1910, más no, más no. Las cañerías de agua, de agua potable, y fíjate por qué digo potable, eran dobles en esa época. La Bacanal, la gente que tenía su chalecito con su manzanita, tenía doble cañería. Cañería de agua de mar y cañería de agua dulce. El agua dulce era mineral de la napa de Dolores, que se bombeaba, porque habían detectado que había nitritos arsénicos en los pozos que habían hecho para abastecer de agua de mar a mar del Plata. Entonces, en uno de los pozos detectan agua termal, que son las termas huinco, que están en el puerto, por supuesto deshabilitadas y volteadas y todo, y era agua salada caliente. Agua salada caliente decían ellos, ¿no? Nosotros decimos agua bendita caliente, agua de mar caliente, con todas las sales necesarias. Esas tuberías abastecían el agua potable para mar del Plata. Y yo he visto en los chalets, por ejemplo, de la Fundación Evita, los chalets que eran de Evita, tenían cuatro canillas. O sea, agua dulce, fría y caliente. Agua de mar, fría y caliente. En los baños, en la bañera, en la ducha. Una cosa muy interesante. Y todo eso viene relacionado también, Mar del Plata era un centro de curación con, esto creo que te lo comenté, curación con agua de mar y sol. Estaba justamente el hospital marítimo en el INE. Sí, esto te lo conté. Sí, sí, sí. Así que mirá vos qué linda historia que tiene Mar del Plata, con el tema del agua de mar, ¿no? Hola, Guillermo, ¿qué tal? Qué bueno el tema de entender, ¿no? De qué son esas, que yo digo, chimeneas, bueno, son conductos de ventilación, que va de Mar del Plata a Dolores. Yo decía, qué raro esto, ¿no? Y como tenía ventilación, yo lo interpreté como algo cloacal, ¿no? Pero bueno, tenía que ver con el agua potable. Y qué bueno lo que nos está compartiendo con el tema del agua de mar, que llegaba a las casas. Espectacular, ¿no? Hasta yo no sé si esta información la tiene el propio Laureano Domínguez, que él está promocionando otras cosas, ¿no? Que en su momento acá en Argentina, al Mar del Plata, llegaba el agua de mar a las casas y se la podía utilizar caliente y fría. Y cómo había termas también ahí. Cuánto hay que existió y qué bueno, Guillermo, usted cómo lo comparte esto. Yo pienso que esto está como dice acá Walter en el otro audio. Está como, ojalá una persona tan destacada como Marquich pudiese recopilar todo esto. O si no, hacer alguna especie de video, ponerlo en YouTube y recordar estas cosas. Obviamente que todo esto se perdió por los intereses, ¿no? O hasta también por el desinterés, ¿no? En estas cosas. Pero yo creo que con esto, con la llegada de Internet y este poder que tenemos de comunicarnos, el agua de mar está volviendo. Yo siento como que mucha gente, ¿no? Cada uno de su lugar está promocionando este conocimiento y, bueno, ya está volviendo. Y yo llegué a esto y, bueno, ya estoy en esto. Y no lo voy a dejar. Y a cada persona que me encuentro y tengo oportunidad, le hablo del agua y así. Y así cada uno de su lugar, ¿no? Así que, bueno, vamos a seguir comunicando. Y qué bueno, Guillermo, cómo surgen las cosas, ¿no? Que nos comparta esta información. Está como para un día. Aparte que hoy en día tenemos todo nuestro alcance, ¿no? Se puede armar un video en YouTube, en Instagram, hay tantas cosas, ¿no? Y así en vivo y contar. Porque todo eso que uno puede hacer después queda. Va a quedar ahí para la gente que lo quiera escuchar, que se quieran enterar. Así que, ¿y por qué no poder algún día poder retomar estas cosas también? Así que, bueno, buenísimo el compartir este conocimiento, Guillermo. Muchas gracias y buenísimo para que todos los que están acá en el grupo lo puedan escuchar. Y, bueno, se puede compartir esto. Saludos. Bueno, gracias, Julio. El tema sí lo conoce el albeano. Lo conoce la gente de Talasí, Rodrigo y Paula. Porque hay posibilidades, hay un sponsor que probablemente genere un documental de la historia de agua de mar en el mundo, en Sanación, anterior a Quintón y posterior a Quintón. Porque, por ejemplo, Francia hasta 1982 tenía dispensarios marinos y vos podías arrimarte al dispensario y decir, yo tomo un bidón de 5 litros por semana. Bueno, te lo daban. No había que ir ni con receta médica ni parecido a lo que sucede con los dispensarios marinos de Colombia y de Nicaragua. En el hospital marítimo se curaban chicos que tenían tuberculosis, se internaban chicos y se curaban con agua de mar y con sol, las terapias de sol. Así que esa es una parte importante. Y todo esto nace de cuando vinieron unos buques que parecían cruceros, pero tenían en realidad sistemas de agua caliente marina y hacían talasoterapia. O sea, curas con agua de mar. El director del famoso hospital marítimo era Jara, que es el nombre que tiene hoy el actual INE, el Instituto Nacional de Epidemiología. Yo estuve con la directora hace un mes más o menos y estuvimos charlando sobre ese tema. Y sí hay documentación a pasto, hay muy buena documentación que certifica todo lo que estamos diciendo. Entre paréntesis, el agua no llegaba a todas las casas de Mar del Plata, llegaba solamente a las casas de Lavacanal, del barrio Los Troncos, de la zona de Playa Grande, por ahí. Esos chalets. Ahí justamente en el Parque San Martín está uno de los chalets de Evita y más arriba, más hacia el sur, está el otro. Esos, yo recuerdo haber visto la cañería doble. Es más, en la casa de Victoria Ocampo, al principio, estaban las canillas de bronce bañadas en oro y eran cuatro canillas por bañadera. Así que, mirá qué linda historia. Un abrazo, Julio. ¿Qué tal, Guillermo? Qué buena información, ¿no? Cuánto conocimiento. Y qué bueno llevarle esto también a las personas. Vamos a organizar, vamos a organizar. Yo después lo voy a llamar y vamos a organizar con tiempo unas charlas. Hoy justamente estuve con el doctor Cortiglia y estábamos hablando de estas cosas. Y él lo quiere conocer, Guillermo. Así que, vamos a organizar charlas a través de internet y también de manera presencial y transmitir estas cosas. Porque esto está buenísimo, ¿no? Y que cada uno pueda dar su aporte, sus conocimientos, su experiencia, sus testimonios. Y bueno, vamos a aprovechar este gran poder que nos da internet, que es el comunicarnos y llevarle toda esta información a las personas. Así que, bueno, de a poco lo vamos a organizar. Le envío saludos. Que estés bien, Guillermo. Ah, y la semana que viene, si está por Mar de Plata, nos vemos. Aprovecho y le comento. Así que, bueno. Saludos, que estés muy bien.